Desde las ciudades de Beaumont, California y Banning, California, nos visitó Sara Silva. Vamos a recordarla. Amigos, el día de hoy en Tresgrupero tenemos la especial visita de Sara Silva. No creo que sea fácil ya llegar. Hola, soy Sara Silva y soy cantante y compositora. Este sencillo lo compuse hace unos meses. El mensaje que quiero dar en esta canción es que todo se arregla, pase lo que pase, lo que va a ser, va a ser. Y pues si no va a ser, pues no será. Y pues eso es lo que quiero decir en esa canción. Desde chiquita comencé cantando ranchero. Después fui a banda, después ukulele, comencé con mi ukulele, después pop. Y así voy haciendo diferentes cosas y probando un poquito de todo. Pero yo para mis composiciones siempre uso mi ukulele. Y es lo que me ayuda a componer todo el tiempo. Y a veces lo traigo cuando canto y así. Pero lo que más yo canto es pop y como música urbana y así. Me gusta mucho hacer las redes sociales, hacer videos, pero también creo que hay que tener un poco de cuidado porque no todo lo que ven ahí puede ser verdad. Así que tengan cuidado. Me pueden encontrar en mi Instagram como Sara Silva L, Sara con H al final. Y en mi YouTube como Sara Silva. Sara Silva. No te pierdas su nuevo sencillo ya en el internet. En la cámara, el señor Roberto Valentín Buena Ochoa. Yo soy Félix Castillo para Televisa California. Más de 21 años contigo. Más de 21 años contigo.